no pare de adorar, no pare de saltar al rey de reyes y señor de señores Dios es bueno, Dios es bueno y más, aleluya vamos a Ecclesiastes 3, del 17 al 20 o del 16 vamos a ponernos de pie vamos, es temprano en la mañana bendito Dios, gracias papá, hoy nos regaló lluvia, después de tantos calores estos días Dios es bueno y más glorificamos al Padre, glorificamos al Hijo y al Espíritu Santo te honramos en esta hora papá dice así, Ecclesiastes 3, 16 vi más debajo del sol en lugar del juicio el título de de Ecclesiastes de Salomón es injusticias de la vida vi más debajo del sol en lugar del juicio, allí impiedad y en lugar de la justicia, allí iniquidad y dije yo en mi corazón al justo y al empío juzgar a Dios porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace dije en mi corazón es así por causa de los hijos de los hombres para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias un mismo suceso es como mueren los unos, así mueren los otros y una misma respiración tienen todos y tiene más el hombre que la bestia porque todo es vanidad todo va a un mismo lugar todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo bendito Padre bendito Dios grande es tu nombre grandes son tus misericordias oh Jehová Aleluya Padre exáltate en este momento y en esta hora dependemos de ti oh Altísimo haz maravillas en este lugar mi Señor solo tú puedes solo tú quieres Dios grande eres tú gracias papá gracias mi rey gracias suegro Aleluya claro te lo he visto un poquito en el camino que bueno es el rey de reyes y señores y gracias María que compró ese jugo Mari Aleluya oiga el tema de hoy es no hay paz no hay paz para el impío pero ¿qué sucede? en esta semana la semana santa muchos deciden viajar otros deciden pasarla bien en la playa otros pues vamos para el cine vamos a compartir a jugar dominó como mi pana por allí que él quiere don Julio es que él quiere una pela en dominó a ver que está allí José Lito mira aquí Freire él dice que ellos son unos duros que el hijo el sueldo y ellos son unos duros para todo eso es bueno todo eso es bueno disfrutar de la vida disfrutar del ambiente no como lo decía Salomón ¿verdad? que como que estaba medio hasteado de que pues la vida y la vida es más de lo mismo la vida es esto pero la vida realmente es hacer lo que usted quiere usted decide hacer lo que quiere solo hay un detalle que aunque usted desea hacer lo que quiere sea cristiano o no lo sea el detalle está en si usted tiene paz o no la tiene y dije bien sea cristiano o no lo sea porque hay gente que nos llamamos cristiano o hay gente que aceptó a Cristo y encontró esa paz maravillosa pero luego de ello pasó el tiempo volvió a atraer las cosas de la vida a su mente volvió a envolverse y enredarse con los negocios de este mundo y lamentablemente se enfrió o se puso tibio y pierde la paz entonces se cuestiona y donde está Dios donde está Dios Dios está Dios está en cada persona que quiera que esté Dios no se mete de presentado Dios no absorbe a nadie por voluntad propia la mente de la gente en estos tiempos se resiste a Dios pues entonces no pueden tener paz quieren la paz mundial quieren la paz en el gobierno quieren la paz en la sociedad quieren la paz en su hogar pero sin Cristo sin la presencia de Dios como y vuelvo a recalcar y los cristianos que no tienen tal paz que tales cristianos son entonces porque oiga aquí no venimos a hacer juicio ni a los impíos ni a los crédulos ni a los cristianos es que despertemos es que reaccionemos si en su casa en su hogar no hay paz si aunque usted vaya al mejor viaje del mundo por todo el mundo si vaya al mejor barco se come a las mejores buffet en Punta Cana pronto se come bueno ¿verdad Joselito? papi tienes que rebajar antes de llegar para allá para que pueda ensayar la cabaña del pueblo o si no todo eso es bueno pero es bien triste que mucha gente se afana por por tener esa semana libre esa semana especial de viaje esa semana especial de compartir con los suyos pero que es terrible cuando se encuentra con su realidad interior de que no hay paz puedes decir que la tienes puedes declararlo puedes brincar y saltar y bailar lo mejor jorgorio puedes beberte todo lo que te duela gana y aborracharte para estar happy puedes meterte las drogas que quieras también o las drogas naturales ¿verdad? de la salud para sentirte un poquito más inspirado y más relajado pero no hay paz no hay paz porque yo lo diga claro que no no es porque yo lo diga porque lo diga Dios sí porque lo dice Dios pero no es sencillamente simplemente porque Dios lo diga es porque es verdadero el sentir en este mundo nos dejamos llevar mucho por el sentir y el vacío que cala profundo en tu ser no importa en la actividad del evento que te encuentres o que disfrutes no importa lo que pagues por eso o por él oiga no importa estar en la orgía mejor que te encuentres o en la mejor bebelata no importa en el mejor baile del mundo si resucitara Michael Jackson los idólatras de Michael por más que fiestes con él hasta te dé el boleto gratis no hay paz en nada en este mundo a menos que Dios exista en tu interior para que hablo de muertos hay un montón de vivos que idolatramos también hay un montón de cosas que nos rendimos a ellas sobre todo el amor al dinero dinero no es malo es buenísimo ojalá yo tener mucho o iríamos para la honra ¿verdad Joselito? me voy a cocinar en casa pero no hay así que no hay hay que ser feliz con lo que tenemos vamos a Isaías 57 del 20 al 21 pero los impíos son como el mar en tempestad que no pueden estarse quietos y sus aguas arrojan sieno y lodo no hay paz dijo mi Dios ¿quién lo dijo? no hay paz para los impíos vamos a Romanos 8 del 11 en adelante ¿es bueno papá? sí y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará 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 también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros así que hermanos dudores somos ¿a quién? a los quehaceres de esta vida a los deseos de nuestra carne y de nuestra mente a nuestras decisiones personales a nuestras ambiciones personales a nuestros sueños personales no a la carne para que vivamos conforme a ella porque si vivís conforme a la carne qué mala noticia moriremos oiga está hablando de gente que tiene el espíritu de Dios que ya encontró la paz que ya encontró ese ciego que encontró la fuerza sobrenatural para su vida no estoy hablando ahora del impío que no conoce a Dios que no sabe quién es Dios que cree que esto es una religión más que no sabe que esto es vida real que se siente el fuego y el poder de Dios en su vida que Dios transforme mi libertad de verdad que si tú viniste a Cristo y estabas en demonios fuiste libertado de los demonios que si tú viniste a Cristo y estabas herido fuiste sanado que si tenías tanta carga de pecados fuiste libre y perdonado eso lo hace Dios pero que triste y vergonzoso que después de disfrutar de todas estas experiencias enriquecedoras y maravillosas entonces empezamos a gustar empecemos a coquetear con las cosas de esta vida con las cosas de este mundo y si quieres hacer morir o sea no tienes que vivir en una burbuja se vive en esta tierra se disfruta de la tierra se disfruta de los viajes se disfruta de todo pero como decía Salomón o sea la gente hace lo que quiere y como quiere pero usted como cristiano también hace lo que quiere y como quiere y Dios le da esa libertad ahora en que vas a usar tu libertad para edificar tu espíritu o para seguir entreteniendo a la carne a tus deseos caprichos y pues mis sueños son mis sueños y yo tengo que triunfar en la vida Dios quiere que tú triunfes ¿quién dijo que no? Dios quiere que tú experimentes las mejores maravillas de Él oiga si algo que yo no lamento en mi vida es de conocer a Cristo mis 16 años si algo que mira por más errores que he cometido y he reparado pero qué privilegio qué honor estar laborando en empresas estar casado con una esposa cristocéntrica tener privilegio de guiar mi casa en el amor y la gracia de Dios poder estar en un trabajo y obedecer los parámetros de rey de reyes y señor de señores vivir la vida no de mentiras y engaños como la jaula de pájaros oiga es muy distinto ser impío o no serlo vivir en la carne o vivir en el espíritu que es vivir en el espíritu entonces pues acercarte más a Dios abrazarlo con todas tus fuerzas que cuando venga el dolor usted permita que el espíritu santo de él le consuele lo conforte y lo levante porque Dios no lo haya tirado lo levanta pero con poder y gloria con más que esperanzas con vida nueva con fuerzas nuevas con brillos nuevos no con vibras ni energía ni sangraría con poder gracia de Dios pero que se siente que se ve no es que me daban y me autosugestionan en la iglesia no es que esto si usted se humilla ante Dios si usted escudriña su palabra Dios le va a hablar Dios lo va a fortalecer Dios lo va a hacer firme valiente aunque sea un cobarde aunque esté lleno de temor le quita el temor aunque esté lleno de heridas y de rabia Dios le quita esa rabia pero usted lo desea porque Dios no se mete donde no lo llaman Dios no liberta donde no se lo permiten Dios no restaura donde no hay gente que crea si usted cree entonces serás verdaderamente libre aleluya si el espíritu de aquel que levantó de los muertos Jesús more en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros usted tiene que procurar que el espíritu more en usted no la apariencia es el espíritu en usted no es la religiosidad es el espíritu en usted no es el espíritu diabólico es el espíritu de Dios en usted así que hermanos los dores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis aleluya porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios estos son hijos de Dios no todo el mundo son los que son guiados no es porque sigue sus propios deseos y sus propias ilusiones es porque se deja llevar por lo que enseña la palabra es por el que quiere obedecer como cantamos en el corito quiero obedecerte quiero seguir tus pasos no porque quiera y pretende seguir sus propios pasos porque Dios me entiende y como Dios me entiende tanto me deja hacer lo que me da la gana te equivocaste dejaste de ser hijo triste pero es así si sigues la carne morirás y Dios no está donde está la muerte si está muerto y quiere vivir el te revide pero si tú deseas morirte pues Él hace así I'm sorry cuando tú quieras me llamas y yo estaré otra vez porque Dios está siempre y Dios quiere amarte y quiere restaurarte no importa lo que hayas hecho no importa el pecado tan garrafal que hayas tenido Dios te perdona Dios te divierta Dios te ama y te quiere dar vida nueva pero aprovechala si deseas tener paz ven a Jesús no hay paz sin Jesús no hay paz sin papá no la hay porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios Aleluya ¿Está bueno? Pues el Señor cada día está mejor Vamos a Proverbios 28.1 Oye el impío sin que nadie lo persiga ¿Pero qué pasa con el justo? Está confiado como un gatito ¿Qué dice ahí? Como Oreo que se asusta de la primera ¡Pum! 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 ¿Como un qué? ¿Como un qué? ¿Nadie lo buscó? 28.1 Proverbios 28.1 Vamos Rudia ¡Huye el malvado sin que nadie duro duro ¡Huye el malvado! Oye como me grita en casa porque ahora diría que no tiene voz ¡Huye el malvado sin que nadie lo persiga pero el justo está confiado como un león como un león no como un corderito hay que tener precauciones en la vida y ser prudente pero en las cosas de la vida real tienes que estar confiado como un león porque o estás o no estás al abrigo del altísimo tanto que nos gusta el Salmo 91 pero a la hora de la verdad nos cae una tempestad nos cae una govignita y nos metemos debajo de él mire déjese de miedo usted no está con cualquier cosa usted está con el Dios Todopoderoso Rey de Reyes Señor de Señores el Señor y Dios de su vida si al predicar como se cantó ahorita que fuéramos te matan por eso te atropellan por eso pues te mataron y te atropellaron ¿Ten que ser cuidadoso? pues lo seamos pero no tenga miedo de hacer su voluntad cuando le preguntaron a Pedro me ama pero tú me amas pero Pedro tú me amas apacienta mi cordero apacienta cuida entonces ¿qué fue el último que le dijo pero mi hijo cuando tú eras joven pues tú te enseñas como tú querías tú ibas a matar pero ahora cuando seas viejo te van a crucificar como tú no quieres aunque él pidió que fueras boca abajo pero no fue por su voluntad como quiera que lo crucificaran porque si fuera por él o sea eres capaz de permitir que te cueste la vida pero ¿sabes qué? ¿qué es lo interesante de esto? que la paz de Pedro no se cayó ni sucumbió por ser crucificado injustamente y patas arriba y espatarrado hubo dolor tristeza gozo es una mezcla pero había paz hoy el hombre y la mujer el día inventa 20 mil cosas y no tienen paz no tienen ¿cuándo van a tener el paz por ti? ¿cuándo? basta ya de tanta tristeza y dolor basta ya Dios quiere inundarte de su gracia de su gloria hermano no quiere ni que llores ni por felicidad ni por dolor quiere que te regocijes en él hoy mañana y siempre que el Espíritu Santo te inunde con poder y gloria ¿cuándo vas a ser sana y libre? Dios está interesado en sacudirte en hacerte libre en sanarte por completo Dios no quiere que pase cinco años más de esta tragedia quiere inundar tu corazón de vida que por fin conozca la vida abundante que él da en Dios hay poder no es palabrería no es cosquilleo no es mira brincar es bueno pero el poder de Dios es más sabroso mira cuando yo era un nene yo también tenía mis heridas y mis amalduras lo he dicho otras veces nos persiguían hasta con machete en nuestro propio padrastro pero más que el machete más eran las heridas verbales hermanita mire Dios tuvo que sanar toda esa tragedia Dios tuvo que romper todo ese ciclo todo ese ciclo de maldad y mi hermano y yo lo rompimos en el nombre de Jesucristo porque nuestra familia jamás fue como esa pasada no lo es ni lo será en el nombre de Jesús no por nuestras fuerzas no porque somos muy inteligentes y muy brillantes es porque Dios está en nuestros hogares pero no solo en nuestro hogar está en todo nuestro ser porque el manda el gobierna el este integrado en nuestra vida hay paz en nuestra casa y autoridad del rey de reyes y señor de señores aleluya mire basta ya del pasado el pasado es bueno para testificar de las grandezas y maravillas de nuestro salvador aleluya y para que el impío sepa que Dios si tiene poder que Dios si es real que Dios si es verdadero aleluya bendito Jesús gracias señor vamos a Ezequiel 33 a ver si logro acabar hoy adoramos rey de reyes adorale que vive adoramos que bendecimos rey de reyes gracias señor no eres bueno 33 8 a 9 cuando yo dijera el impío impío de cierto morirás si tú si tú y yo no hablaremos no hablaremos para que se guarde el impío de su corazón de su camino el impío morirá por su pecado pero su sangre yo la demandaré de tu mano y si tú y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él y él no se apartara de su camino él morirá por su pecado pero tú libraste tu vida para el impío no hay paz pero aún en esos profetas del pasado que eran tan enérgicos y tan duros había un esequía que también menciona en algunos de sus capítulos de que no había paz para el impío si usted alega tener de esa paz más le vale que lo muestre a su vecino a su amigo o a su enemigo porque si usted fue cubierto con la gloria de Dios aquel que se resiste a escuchar a Dios no porque se resista no significa que usted no pueda decirle que Dios le ama que Dios puede brindarle lo que usted tiene quizá diga pero que tú tienes ir a la iglesia es que es más que ir a la iglesia es que en mí hay una paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento que no vas a entender a menos que tú sientas ese poder de Dios en tu vida ese perdón de Dios pero yo no necesito perdón ninguno yo no yo no voy a la mala yo soy gente buena fantástico yo no vengo aquí para juzgarte yo vengo aquí para ofrecerte el buen camino el camino el resto el resto el único el único que hay aparece muchos caminos sí aparentemente hay un montón y muchas religiones pero solo hay un camino que es Jesucristo ah que tu religión es la única no cómo cómo va a ser mi religión no es la única pero mi Dios es el único pero mi Dios no es exclusivista ama a todos los quiere a todos y desea que tú tengas paz verdadera y vida nueva la que yo tengo pero si usted no tiene eso no puede brindarlo por lo tanto arrepiéntase usted también brindase a los pies del maestro siga sus pasos enróllese en Dios y permita que Dios lo nutre de su paz de la libertad que Él da no se quede cojo no se quede ciego cuando Dios quiere que veas primera de Pedro 4 13 vamos para allá maravilloso es Dios gracias vamos desde el 12 amados no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese mira Emely están hablando de ti hoy Emely se fugó ah pues tengo que repetir esto Emely si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría si sois vituperados por el hombre de Cristo por el nombre de Cristo sois bienaventurados o sea que si ustedes son atacados gracias a que están en Dios son felices son bienaventurados son dichosos porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros ciertamente de parte de ellos él es blasfemado pero por vosotros es glorificado así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entre meterse en lo ajeno no sea chismoso pero si alguno padece como cristiano no se avergüence sino glorifique a Dios por ello porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros cual será el fin de aquellos que no obedecen en el Evangelio de Dios y si el justo con dificultad se salva en donde aparecerá el impío y el pecador de modo que los que padecen según la voluntad de Dios los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien dice aquí que se deprimen y se encierren los que padecen los que padecemos según la voluntad de Dios encomienden sus almas cual es nuestra responsabilidad encomendar que mira Dios mío yo no puedo con esta tormenta pero déjenme aquí me pongo en tus manos y dejen de hacer todo dice aquí no hay que seguir haciendo el bien hay que seguir congregando hay que seguir ministrando a los hermanos hay que seguir atendiendo a la familia no te puedes enjaular la jaula de pájaros déjese la otro usted se Dios lo libertó Dios lo salvó no tiene por qué encerrarse otra vez bendito Jesús vamos a Juan 14 14 26 a 27 más el consolador el espíritu santo oye pío pío hay un poder para usted sobrenatural oiga cristiano también hay un poder sobrenatural para usted si lo que usted vive en religiosidad está perdiendo el tiempo dentro de la iglesia busque a Dios Dios tiene el consolador para usted a quien el padre enviará en mi nombre él será cuando estaba Jesús en la tierra pero ya él se fue él os enseñará algunas cosas que dice en su biblia que todas y eso que significa que usted va a ser una persona sabia inteligente o sea no no un robocito no alguien que sea fácilmente manipulado sino una persona instruida y os recordará todo lo que yo os he dicho la paz os dejo mi paz os doy yo no 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 os la doy como el mundo la da y que triste que aún los evangélicos caemos en el engaño del mundo no busquemos paz por ahí porque no la hay en ningún gobierno la hay en las naciones unidas no la hay en tu casa tampoco la hay si no está Dios no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo o sea que a las cosas que nos vamos a enfrentar en esta vida no dejan de ser duras porque usted tenga paz la gran diferencia entre usted y el impío es que Dios está en usted y eso es algo bien grande eso significa que las pruebas en circunstancias de la vida van a dejar de suceder no significa que Dios está en usted y le va a dar una inspiración sobrenatural para disfrutar y deleitarse en esta vida en verdad que puede viajar puede hacer esto y puede hacer aquello pero realmente dichoso realmente feliz realmente vivo realmente con esperanza que no se acaba realmente con aliento de verdad aliento fresco realmente con paz que usted se pueda gozar en libertad no vivir en temor porque ahora esta gente que se va esta semana que se va a ir para aquí se va a ir para allá internamente temen aquello temen los otros miedos 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 intranquilidad y se pierden el privilegio de tener la paz que brinda a Cristo oiga podrás tener la mente bien abierta podrás tener las mejores riquezas el mejor puesto de trabajo los mejores lujos las mejores cosas pero si Dios no está en tu vida tú haciendo la voluntad de Dios porque tú puedes decir no yo creo en Dios habéis oído que yo he dicho voy y vengo a vosotros si me amarais os habríais regocijado porque he dicho que voy al padre porque el padre mayor es que yo y ahora lo he dicho antes que suceda para que cuando suceda creáis no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí Satanás mas para que el mundo conozca que amo al padre y como el padre me mandó así hago levantaos vamos de aquí no era lo que quería de él es la frase que dijo Jesús creéis en Dios creéis también en mí oiga si usted de verdad cree en Dios lo demuestra obedeciéndole siguiendo sus pasos no a su manera ah que yo no creo en iglesia lamentablemente no creerás en iglesia pero Dios instituyó una iglesia hay que obedecer hay que respetar hay que nutrirse en ella hay unos parámetros hay unas reglas para beneficio tuyo como dijo Abiel ahorita la disciplina es importante el orden es importante si tú no quieres saber de iglesia no quieres saber de Cristo porque Cristo es la cabeza de la iglesia en todo el mundo y tienes que vivir dentro de la iglesia para poder formarte y crecer y madurar así que te reto y le reto a usted a que no sea solamente libre sino que pueda disfrutar de la paz que brinda nuestro Señor y Salvador Jesucristo vamos a ponernos de pie a alabar al Dios vamos a ponernos de pie y exaltar al Rey vamos a ponernos de pie y regocijarnos en Él oiga no solo crea viva la presencia del Rey disfrute de la esencia de Dios el Espíritu Santo quiere bendecirte quiere acompañarte cada día de tu vida quiere brindarte la seguridad absoluta que tú necesitas seguridad aunque pierdieses la vida seguridad aunque te roben seguridad aunque te laceren y te maldigan seguridad aunque te pase algo malo pero recuerden que si tú y yo amamos a Dios todo obrará para bien para usted y para mí oiga eso es una promesa eso no es un trabalengua interesante y bonito de la escritura el que sirve a Dios y le ama Dios compensa recompensa y bendice día a día el que obedece a Dios él va a estar con él siempre pero es el que obedece que la gente usa la palabra de Dios como amuleto y esto no se trata de amuleto de que cojo la promesa y es mía porque yo quiero no no es mía si le obedezco es mía si le sigo es mía ni siquiera lo tengo que declarar porque es que Dios me va a bendecir toda la día cuando yo sigo sus pasos yo no tengo que declarar nada de eso sencillamente tengo que seguir andando en fe haciendo el bien aunque me pasen mal no te detengas más no te derrumbes más es hora de levantarse y seguir hacia adelante y vivir una vida riqui y victoriosa en Jesucristo y una paz sobrenatural que solo él nos brinda nadie más oiga si usted no siente esto si usted no siente la presencia de Dios pídala él no hace excepción de personas él no tiene nene favorito tú eres su favorito enseguida que te brindas a él pues eres igual que favorito que yo y que atañas y que el otro que le sirve esto no se trata ni más lindo ni más feo esto se trata de que el amor de Dios es para todos amén así es creas o no Dios es real creas o no Dios existe el enemigo existe pero el enemigo viene a hacerte mal y Dios quiere hacerte todo el bien para tu alma él no solo quiere que disfrutes el cielo recuerda que siempre he dicho quiere también que disfrutes en la tierra de su presencia de su calor de su fuego de su consolación deja de andar de esclavo deja de andar sin libertad ya es hora ya es tiempo de vivir la vida en verdad bendito Jesús Padre gracias Padre te honramos gracias papá digno eres rey digno eres Dios santo 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 eres Señor envía tu fuego a este lugar mi rey amado Padre llénanos de tu gozo que no se acabe Padre llénale de gozo a las vidas que nos ven y escuchan llénales de tu poder Padre que sientan tu amor tu fuego en esta hora que sientan tu sanidad tu libertad Padre en esta hora Padre en el nombre de Jesús y todo aquel que llegó aquí Dios que sea libre que sea lleno de tu Espíritu hoy mi Dios que sea sellado por Dios Dios Padre los hijos